Enfoque en el Reino Primera y Segunda a los Tesalonicenses y los eventos del fin de los tiempos Hay una gran necesidad de los cristianos de compartir el programa sencillo de Pablo para el final de la edad. Este está muy bien distribuido por el apóstol en muchas de sus epístolas, pero más claramente que en cualquier otro lugar en Primera y Segunda a los Tesalonicenses. Las lecturas populares de la Biblia a menudo reflejan una falta de examinar el contexto de cualquier verso dado. Es esencial en la lectura de la Biblia o cualquier pieza de información por escrito, seguir la progresión lógica del escritor. Un capítulo roto en nuestra Biblia a veces nos ha permitido hacer estragos en lo que Pablo escribió. Simplemente no hay que perturbar el movimiento del pensamiento de Pablo, interrumpiendo el flujo de su pensamiento con vacíos arbitrarios, o la lectura de un versículo sin su contexto. Vamos a ver lo importante que hay en las cartas a los Tesalonicenses. La venida de Jesús Pablo tiene su ojo en la segunda venida cuando escribe. Es una de las principales preocupaciones para Pablo mantener su rebaño debidamente capacitado sobre ese gran acontecimiento del futuro. Porque, según él dice, y citamos, ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesucristo o en su venida? 1 Tesalonicenses 2.19 Si, el Señor viene. Así que Pablo, ora para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. 1 Tesalonicenses 3.13 Veamos ahora 1 Tesalonicenses 4. Una pregunta que se había planteado en la mente de los tesalonicenses era, ¿Cómo irían los cristianos que ya habían muerto al encuentro de Cristo en su venida? La respuesta es dada por Pablo como una, como por una palabra del Señor en Tesalonicenses 4.15. Es decir, sobre la base de dichos y palabras y enseñanzas de nuestro Señor Jesús a las cuales Pablo tuvo acceso algunos de los cuales dichos fueron posteriormente escritos uno por uno por ejemplo como en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21 que es el discurso del Monte de los Olivos. El plan es muy simple Nosotros los que hayamos quedado, dice Pablo hasta la venida del Señor Jesús no tendremos prioridad sobre los que durmieron porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor Pero acerca de los tiempos y las épocas hermanos Pablo continúa Notemos Así estaremos siempre con el Señor Pero acerca de los tiempos y las épocas Pablo continúa Lamentablemente hay una ruptura en el capítulo muchas veces pues la ruptura del capítulo debe ser ignorada Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor el que acaba de escribir vendrá como un ladrón en la noche eso quiere decir que cuando el mundo esté diciendo paz y seguridad entonces vendrá la destrucción de repente ellos como los dolores a la mujer en cinta En otras palabras el desastre va a sorprender a los impíos como un ladrón y no escaparán Pero ese día del Señor que Pablo acaba de describir como el momento en que los santos serán arrebatados para encontrarse con Jesús no sorprenderá a la iglesia como un ladrón tendrá sin embargo un efecto catastrófico para el mundo En la segunda a los tesalonicenses Pablo continúa su tema añadiendo nuevo material deliberadamente Esto fue para contrarrestar la influencia engañosa de un espíritu como le llama él o carta fingiendo venir de nosotros como menciona Sosteniendo que este gran evento la venida del Señor estaba inmediatamente a la mano como con una alarma inusual un alarmismo El plan para el fin Pablo tenía un deseo ardiente era el reforzar contra la enseñanza falsa lo que ya había enseñado a los tesalonicenses en su primera carta Así que en segunda a los tesalonicenses 1 7 Comienza diciendo a la iglesia que deben esperar sufrir tribulación hasta que el momento de alivio llegue ¿Cuál sería ese momento? ¿Hasta cuándo deben o deberían esperar ser perseguidos? El versículo 7 nos dice Dios les dará alivio de la tribulación cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios Segunda a los tesalonicenses 1 7 y 8 Pablo no sabe nada de un rapto secreto anterior para librar a los cristianos de la gran tribulación La enseñanza de Pablo en segunda a los tesalonicenses es precisamente lo que había dicho en su primera carta aunque ahora añade más detalles Los cristianos deben estar bien dispuestos a ser arrebatados para recibir al Señor para ponerlos a salvo mientras que la aparición del Señor abrumará al mundo desobediente Ellos a salvo en las nubes nosotros a salvo en las nubes y luego la ira de Dios sobre la tierra Veamos ahora Tribulación hasta la venida de Cristo en poder No solo la iglesia debe esperar en la tribulación hasta el momento en que Jesús se revele desde el cielo en llama de fuego Segunda a los tesalonicenses 1 7 sino que también debe darse cuenta como en Segunda a los tesalonicenses 2 1 al 3 que ciertos eventos deben ocurrir antes de que Cristo regrese En Segunda a los tesalonicenses 2 Pablo abre mediante la reformulación de su tema Él quiere instruir a sus lectores más acerca de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él del verso 1 Sus lectores recordarán que en la primera a los tesalonicenses 4 17 que es volar al encuentro de Jesús pues que este evento el día del Señor ya había sido llamado el día del Señor en primera a los tesalonicenses 5 2 No puede suceder antes de la apostasía y la revelación del anticristo según dice Segunda a los tesalonicenses 2 3 El estorbo es un hombre verso 7 así como una fuerza neutral verso 6 que frenará al anticristo hasta que a este finalmente se le permita aparecer Más tarde Jesús llegará Esta llegada es la segunda venida y su venida significa nuestra reunión con Él del verso 1 del capítulo 2 No le veremos antes En ese gran acontecimiento se guardará a los cristianos como en Segunda a los tesalonicenses 1 7 se había dicho que significará el fin del anticristo Recuerde Segunda a los tesalonicenses 2 8 Así como el castigo sobre el mundo sin Dios Primera a los tesalonicenses 5 3 y Segunda a los tesalonicenses 1 7 Resumamos lo dicho hasta el momento Pablo estuvo evidentemente muy descontento con los conceptos erróneos en lo que respecta al retorno de nuestro Señor Quería asegurar a los tesalonicenses que los cristianos muertos no quedarían fuera del gran evento que viene Se reunirán con Cristo en el aire con los cristianos que sobrevivieron hasta el gran día El día tomará el mundo malvado completamente por sorpresa Estarán tan preparados como un cabeza de familia que no espera que un ladrón entre en su casa Más tarde una idea equivocada comenzó a circular en la iglesia acerca de que el día prometido de Dios estaba por llegar sin más demora sin más ni más Pablo escribió Segunda a Tesalonicenses 2 específicamente para corregir esta idea Él dice que la venida de nuestro Señor Jesús y nuestra reunión con Él Recuerde en Segunda a Tesalonicenses 2.1 No puede esto ocurrir antes de que ocurran dos cosas La apostasía primero y la aparición del anticristo Tras el reinado del anticristo Jesús aparecerá en gloria y destruirá al malo Segunda a Tesalonicenses 2.8 Compárenlo con Isaías 11.4 Este es el sencillo programa descrito por Segunda a Tesalonicenses 2.1-12 La tarea de la iglesia es proteger la información fielmente y enseñarla a los demás Una imagen coherente del fin emerge siempre que se permita que el texto nos informe y si es necesario modificando los malos entendidos anteriores La interferencia con el mensaje a veces se produce cuando nuestras propias presuposiciones bloquean nuestro entendimiento y nos ensordecen a las palabras de Pablo debemos tener cuidado de que no ahoguemos las instrucciones de Pablo con nuestras propias ideas ruidosas Podemos entender entonces El Señor Jesús no vendrá sin que antes se manifieste y reine el anticristo Esto es durante la gran tribulación Esto nos lleva a declarar que nuestro Señor Jesús no vendrá antes de la gran tribulación ni en medio de la tribulación sino efectivamente al final de la tribulación Queridos amigos hasta aquí el compartir del día de hoy les habló el hermano Edwin Mauricio la voz en español del hermano Anthony Bazar Master en Teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia Nos volveremos a encontrar en una nueva ocasión siempre enfocados en el reino de Dios